Soy detenido de conocerte Yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Enseñaste el camino a felicidad Aires tú pienses que no te quiero No te quiero yo vacilar Pues estoy enamorado Y quiero que creas que esta es la verdad Fue en aquella noche cuando te di Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canté pa' ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez por el tiempo tú comprobarás Te amo por siempre sincero Y que sin verte ya no puedo estar Fue en aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canté pa' ti con amor Y canté pa' ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con amor Tal vez con el tiempo tú comprobarás Te amo por siempre sincero Y que sin verte ya no puedo estar Y que sin verte ya no puedo estar Y que sin verte ya no puedo estar Y que sin verte ya no puedo estar